Tiene que ser dos, pero no dos fuentes, pero dos fuentes O lo llaman primo al alcalde Te acordaste, claro No, 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 por favor Mira, tú siempre cogiendo al más feo Cállate ¿Qué? ¿Qué hace ahí el... Cholo Juan y el Cholobito Ay, Dios, es medio raro Los hombres de aquí hoy Soy mujer, oye, ¿ya? ¿Cuál hombre? Soy mujer con tremendo pin... Este programa Es auspiciado por Zapatillas Ultralon Imparables como tú Éxito rotundo mi negocio No hay más Voy a abrir la quinta sucursal Así es cuando uno se emprende cuando piensen grande Piensen grande Te voy a caer el pincis chiquito Chiquito quedará así A ti te dice Pero lo que más me llama la atención es que He abierto otro negocio Hay que meterse en todo, pues Habierto otro negocio de zapatillas Ultralon ¡Oh, Dios mío! El problema es ¿Quién me lo va a atender acá en la cimichería? Porque yo personalmente deseo Administrar el negocio de las zapatillas Ultralon Ojalá... Pero felizmente ya puse el anuncio en todas mis redes Ojalá que se aparezca gente interesada en trabajo Vamos a ver por si acá Por ahí no 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 Siempre estamos peleando drama por ti Ya, déjame bailar pues ¡Baila pues! ¡Baila, baila! Por favor Tranquilos, tranquilos, tranquilos El epicentro es el piú Tranquilos Ay, qué chistoso, oye Bueno, eres mi prima ¿Qué puedo hacer? Pero qué raro Mis primas lejanas deben ser Porque mis primas Tienen ojos Ay, estupia Mis ojos están acá ¿No ves? Ay, a ti el cirujano te cortó un poquito Para que veas hoy Que no se te ve ni ojos Así Y a ti el cirujano en vez que te corte Te infló, estúpida Ay, cojuda Déjame con mis zapatillas Mira Agradece Que te he comprado tus zapatillas de ¡Uy, tralo! Menos mal, zapatillas 35 Pie de princesa No 54 Soy de familia Ya, pobre Pobre zapatillas Ya, ya, ya ¿Quién? ¿Quién? ¿Eh? Ya, ya No me da risa No me hagas que reaccione ¿Qué? No me hagas que reaccione Ay, mamita Yo soy más linda que tú Y siempre lo seré Yo soy más guapa Mírame Humillate cochina Mírame Ponte a un costado, babosa Oye 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 No me hagas que Aguanta ¿Qué pasa acá? Por favor Lío de Lío de Vayan a todo lado No, no, no No sé No, no Estoy supresenta Espanta a la gente Ay, 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 ay No me hagas que me confunden señores Usted no es papá, sapito No, no Escúchale Escucha Por favor, retírese Por tu culpa, ya ves Por tu culpa Vayan a pelar a Cepita Cayoma Vayan a pelar a... ¿Sabe por qué tiene el número 2? ¿Por qué tiene el número 2? Porque se ha tragado a 2 Por eso tiene el número 2 Ay, estúpida Tú tienes el 1 ahí abajo ¡Ay! El 1 es para ti Oiga, retírese Me están espantando a la clientela Por favor No, disculpe Lo que pasa es que nosotras somos primas Y hemos venido caminando por acá Porque hemos visto un letrero de Se necesita azafata Y queremos trabajo, por favor Sí, 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 sí Estamos sin trabajo Nosotras tenemos experiencia trabajando Miren Desde todo Miren, miren, trate de calmarse Yo voy a entendir La necesidad me urge Me urge a mí Porque tengo otro negocio Más importante quizás Pero... Ustedes conocen... Tienen experiencia en mariscos En... 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 Tienen más experiencia Por supuesto Ella tiene más experiencia Porque ha vivido... Ella vivió en el mar No es que es una ballena No la ves Ay... Bueno, qué vas a decir, cochina Por favor, tenemos experiencia, señor Por favor, sí Por favor, dénosle un trabajo Por favor, sí Por favor, sí Por favor, sí Tá bien, sí Me, está bien, por favor Ya, por favor, está bien Sí Les voy a dar el trabajo Les voy al trabajo Pero, por favor Me atienden bien Obviamente Saca la cuenta bien No se preocupe Voy a atender bien a los clientes. El pago va a ser al final del día, para que usted vea. Yo voy a atender a otro negocio. Y nos va a dar nuestra propina también. Por eso el pago va a ser, la propina de usted depende. Yo voy a atender bien a los clientes. Espero que los atiendas y no te los trajes. Ya saben, les dejo con toda la confianza, por favor. No se preocupe, jefe. No se preocupe, jefe, nos vemos. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Estamos en buenas manos su negocio. No se preocupe. Oye, estúpida, oye. Por si acaso, acá la que manda soy yo. ¿Ya? Ha dicho el jefe que yo soy la gerenta. Oye, estúpido. Tú vas a limpiar mesas. ¿Perdón? 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 Oye. ¿Qué? ¿Perdón? Mira. Oye, ¿qué gritas, estúpida? Cochina, mírate cómo te he vestido, no te da vergüenza. Ni piernas, tiene babosa. Oye, este ha vestido Louis Vuitton, estúpida. Y zapatillas ultra long. La única buena que te resaltan es las zapatillas ultra long. Que lo demás no brillas, oye, babosa. Miren, no abras tu boca porque tengo miedo caerla ahí, que me extraje. Ay, Dios mío. Oye, mírame. Solamente te voy a decir que eres envidiosa, ya, porque tienes de novio. Un... Qué asco, tu novio, oye. Más guapo es el sapito. ¿Qué? Estás envidiosa, estúpida. Yo tengo un novio bonito. Qué bonito. Parece un pejezapo, oye, babosa. Parece un tunche. Qué asco, ni muelas tiene, oye. Mamita, estás envidiosa. Envidiosa porque yo... Hay que meter un ganchetado. No me... Oye. Qué te pasa? Babosa. Desgrasa. La maldita basura, qué te pasa? Oye, p... Ay, papi, ya se la chupa. Ay, 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 me ha voltido. ¿Qué dirá su esposa? Amor. Mi amorcito. Te he sacado a la calle. Qué asco. Te juro que eres bien fea, te lo juro. De verdad, mi amor. Pero se hace chapas, mi amor, siempre. ¿Qué? Mi amorcito. Te he sacado... Te he sacado, mi amor, a la calle para ir a comer rico. Y no sabes. Ay, mi amor. Te he comprado tus zapatillas. ¡Ultra! Mi amorcito. No sabes, lo compré en la tienda de San Juan del Uriganchi. San Juan del Uriganchi. Ay, gracias, mi amor. Gracias por engreirme. Ahora sí voy a robar mi grada, mi amor. Sí, mi amorcito. Gracias por comprarme. ¡Ultralo! ¿Te ha gustado o no? Me ha encantado, amor, porque son de maravillas. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Son buenas. No saca pezuña. No saca pezuña. No, no, nada. Y de ahí arriba te dicen, devuélvelo. Amor, gracias por traerme. Gracias por traerme, mi amor, para comer ceviche. Sí, porque ya me cansé de comer bizcocho y me ofrego calor. Todos los días. He juntado mi plata, mi amor, he cachineado. Ahora sí doy barbas. Rambo. Gracias. Anda atiende, oye cochina. Para eso nomás sirve. Yo soy la gerenta. Aprende a atender. Uy. Pera de acá, chuchu. ¿Está bien? Buenas. Chabela. ¿Cómo está, perejito, mamá? Ahí está, te mando un saludo. ¿Quieres verlo en su cabeza? Cállese la boca. Perdón. Más seriedad. ¿Sabes qué? Limosna, hoy no damos. Así que, por favor. Chuchu. ¿Quién te está pidiendo limosna? Ay, ay, chuchu. ¿Quién te está pidiendo limosna? Escúchame, Brulín. Escúchame. Mira, yo no soy limonera. Pero su perro me está hablando. Eh, eh, eh. Más respeto. ¡Ey! ¿Cómo que es perro? También, señor. Ponte mozal. ¿Cómo que es perro? Miren, señor. Se retiran de esta restaurant porque ya está con su presencia. Ya apesta, por favor. ¡Ey, ey, ey! Creo que no se ha matiado. Señorita. Pssst. ¡Ey! Más golpe. Fuea. Anda, atiende, por favor. ¿Qué has hecho? ¿Qué haces? Atiende bien a los clientes. ¿Ah? ¿Perdón? ¿Bidón? ¿Te he dicho qué? Ay, yo voy ahí. El cliente siempre tiene la razón. Cojo un cachetón. No sabía que tu apellido era Bidón. ¿Cómo está, señorita Grenda? ¿Cómo está? Señora Hipo, ¿cómo está? ¿Hipo? Hipopótano. ¿Hipopótano? ¿Hipopótano? Esa es nueva. Esa es nueva. Esa es nueva. Esa es su primo del hipopótamo. A ver, a ver, a ver. Como la señorita va a venir y dice, no hay limosna. Disculpe. Lo que pasa es que mi prima no sabe atender a los clientes. Pero no me agarres, ¿ok? No me agarres. Pido disculpas de verdad, porque de verdad que mi prima es primeriza en eso, de verdad. En eso sí. A ver, ¿qué es lo que desea? No me agarres, oye. ¿Qué tienes? Asquerosa. Hay dos fuentes de ceviche. Miren. Ceviche. De ceviche. Primero hay que limpiar lo que está cochino. No, no, no. ¿Qué tienes? Me está haciendo falta de respeto, mamita. Disculpe, no sabe. Disculpe, por favor. ¿Cómo me está tratando, amor? ¿Sabes que yo te amo, amor? No me mires, amor. No me mires. No me mires. A ver, le voy a decir ya. Es que eres bien feo. Tenemos, tenemos ceviche. Amiga, ¿cuántos es usted? Se metió su puntita. Ay, jajaja. ¡Ajajaja! Ay, jajaja. Ay, jajaja. Ya, no. Eh, jajaja. Ya, no. Me voy a decir rápido. Es que me estás faltando a respeto. Tengo ceviche. Tengo ceviche de 100 soles. 50 soles. Y lo más barato de 20 soles. Yes. ¿Qué deseas? ¿Qué deseas, mi amor? ¿Dos fuentes de ceviche? ¡Dame dos! ¡Me están tratando mal! ¡Para eso me traes! ¡Para eso me traes! ¡Con esa cara aquí no te va a tratar mal! ¿Qué deseas? ¡Dos fuentes de ceviche! ¡Dos fuentes de ceviche! ¿De cien? ¡De cien de uno! ¡Para eso me traes! ¿No vas a cobrar? ¡Claro! ¡De cien soles! ¡De cincuenta soles o de cincuenta soles! ¡Pues no me cobres! ¡No vas a cobrar! ¡No vas a cobrar después que me insulten! ¡No me vas a cobrar! ¡No tienes que cobrar! ¡No tienes que cobrar! ¡Vamos! ¡Señor! ¡Por favor! ¡Se olvidaron su libreto! ¡No! ¡Escúchame! ¡No te quedo mal! ¡Tenían que ver! ¡Corte de ceviche para avance! ¡Sí que me vas a cobrar! ¡Vamos a retomarla! ¡¿Cómo me vas a cobrar?! ¡No hice nada! ¡Eso me va a dar con burros! ¡Hasta la silla me tiene miedo! ¡Mire lo que ha hecho a mi silla! ¡Carajo! ¡Hasta la silla le tiene miedo! ¡No te he hecho a mi silla! ¡Déjeme! ¡No vas a sacar la mugre! ¡Autobox Transformers! ¡A busca de mamá! ¡Mira lo que ha hecho! ¡Mira! ¡Mira lo que ha hecho a mi silla! ¿De encima nos vas a cobrar? ¡Obvio! ¡Porque el ceviche está desde cuándo me decía! ¿Cómo nos vas a cobrar? ¡Amor! ¡Me vas a cobrar! ¡Te cuidas que me han tratado mal! ¡Mira! ¡Mira! ¡Sólo por eso vamos a hacer una excepción y vamos a invitar un cevichita de 20 soles. ¡Bien! ¡Me acabo del pleno! ¿Un plato nomás? Claro, un platito. Tiene que ser dos, pero no dos fuentes, pero dos fuentes. ¿O lo llaman primo al alcalde? ¿Te acordaste, claro? No, 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 por favor. ¡O lo llaman al alcalde! ¡No lo llame, por favor, no lo llame! ¡Prima! ¡Van a llamar al alcalde! ¡No! ¡Ven, ven, ven! ¡Tienes dos fuentes! ¡Ven! ¡Han mandado a los dos enfermitos todavía! ¡No se preocupen! ¿Por qué no juegas los dos especiales? Hay que darle sus dos fuentes, claro. ¡Dos fuentes! ¡Dos fuentes! ¡Dos fuentes! ¡Dos fuentes! Claro, hay que entender, hay que entender. ¡Prima! ¡Ya está el ceviche! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ay, mi amor! Mi amor, tú siempre te saco, pero mi amor. ¡Muchas gracias, mi amor! Pero dos enfermitos no saben también si se huelean también. ¡Eso también, pues, mi amor! El ceviche bien jugoso. ¡Su ceviche! ¡Amor, mira! ¡Está bien el ceviche, pero los fuentes! ¡Los fuentes! ¡Ahí está! ¡Felicchio! ¡Tienes fuentes! ¿Qué quieres,oodo? ¿Quieres fuentes, ah? ¡Loco! ¡Te vas a ir de acá, cu*** m****n! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Lárguese! 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 ¡Lo voy a llamar a todo mi padrino! ¡Vaya! ¡Va a llamar! ¡Mira! ¡Mi padrino lo voy a llamar! ¡Láguese! Mi chobel ni para tragar tiene porción de mierda Eso sí te acuerdas del libreto, ¿no? Eso sí sí te acuerdas Todos tus libreros se han olvidado ¿Para qué mandas a dos enfermitos juntos? Tengo que soplarle todo, carajo Ya cálmate, cálmate David, por favor, el próximo año trae artis Que todos los libreros se los memoricen Carajo Este ceviche, mira, encima mira la producción Qué duro ese ceviche Oye, baboso, seguro no has echado tu merca, mi ceviche A ver, la apuesto, no Este arroz con pollo está mejor Dios mío, carajo Compadrito Compadrito Vemos casito Gracias, com... Es quieto, garzón, espera ¿Ah? Gracias por acompañarme, compadrito A comprar mis zapatillas ultra long Compadrito, ya no tenía ya Por eso, compadrito Yo también me compré mis zapatillas de ultra long Oye, compadrito, escóchanme ¿Qué? Cuando me vaya para allá a Cajamarca, compadre Ya Ya me imagino, ya dejo mis vecinos envidiándome ahí Cuando me vaya corriendo a mudar mis vacas con mis zapatillas de ultra long Compadrito, te cuento, te cuento, compadrito ¿Qué? Estaba viendo por TikTok ¿Ya? Que acá venden una comida bien rica, compadrito Uy, para chuparte los dedos Esa es ser comida marina, compadre Yo quiero comer chunchi con leche, compadre Compadrito, hay que comer aquí nomás Una comida más Prima Cállate la boca Prima Alguien nos atiende, por favor Buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a su cevichería La Concha Negra Yo lo como todito Ay, mi Dios Te dije que se me prendía el foquito Te dije, por fin Mira, tú siempre cogiendo más feo Cállate Cúpida Cúpida ¿Qué? ¿Qué hace ahí el... Cholo Juan y el Cholobito? Oye, 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 oye No me está faltando respeto, ¿ya? Ay, mira, el de sombrerito me gusta a mí Hola, bebé, ¿cómo está? Hola, bebé Mi compadre Oye, son míos, ¿ya? Son míos Oye, yo lo vi primero ¿Cuánto? No te lo atravesa los dos Déjame a mí Ya, ahí está pues Ahí está Chicos, bienvenidos de verdad Siéntense Son bienvenidos Qué guapo eres Chaggy Siéntense Ay, Dios mío Ay, eres enfermito también Así se sienten Disculpa, así se sienten Tienen estilo para sentarse allá, ¿no? Ay, por favor Bienvenidos de verdad Acá a mi cevichería Si no que ya está mi empleada Mi prima es Yo le doy su propina Para que trabaje conmigo Pero... Ay, Dios mío, se me hizo Mira Ay, estoy caliente Ya con otras sombras Ay, este... Mira, tranquilo, presión No es malo que tengas Lo más caro, ¿ya? Porque recién he vendido mi vaca flaca Y la cachuda De mi mujer Por favor Oye, oye, estúpida Tú cállate, estúpida Yo ni siquiera lo beso Y se ha venido a besarlo Esos hombres son míos Ya, tú tienes novio Yo te dije El de sombrero es mío O sea, Frit Yo ni siquiera lo beso, maldita Y de frente tú lo besas Oye, ay, ni te atreves a besarlo Porque va a morir Ya A ver, nos van a atender, por favor Que me empleo ya hambre Oiga, oiga, tampoco coma eso De verdad que tiene vaca Mira No sé si me puede llevar Ahí está la carta, corazón Qué guapo, Dios mío Compadre, compadre Qué rico difunto, Dios mío Qué se van a servir No sé si desean Tenemos la especialidad de la casa Lenguazo Y para ti tenemos lomo No sé si quieras comer una rica concha negras No sé, mi amor Qué rico es la conchita, compadre O de repente quiere mis hueveras La huevera que era ella Ah, ya no, ahí tengo hueveras No sé qué se quieren servir, corazón Oiga, compadre ¿Qué dices nomás? Lo más carito, compadre Porque ya te dije Yo he vendido mi bar Oiga, ¿y con quién han venido solos? Yo soy soltero desde chiquitos ¿Ah? Sí Ay Dios mío Cuidado, Robby, cuesta mil soles ese sombrero, por favor De verdad, este Me gusta, mi amor Oye, prima Cuán bien, de corazón ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué patrocinco! ¡Qué patrocinco! ¡Qué te pasa! ¡Qué patrocinco, mi comadre! ¿Qué tienes? ¡Chicampus, la calda! ¡Cuán! ¿Qué te pasa, oye? Cholanita Una cholanita, ¿no es? La voy a decir al sapito, ¿ah? Oiga Sapito, ha venido a mi a Salvador, tu esposa Oiga, oiga ¿Ustedes quiénes son? Estamos acá con mis clientes y vienen a interrumpir ¡Ay! ¿Qué hacen estos cholos aquí? ¡Ah! ¡Cara con musco! ¡Cállate! ¡Cara con musco! ¡Ay, comadre! ¡Mira, ve! Que no pone un pedazo de trapo, ¿qué? Nada por delante, ve un fusilante ¡Eso le desenfazas! ¡Nada, ahora le dicen! ¡Nada por delante, nada por detrás! ¡Ay, comadre! ¡Parece mi toro, ve! ¡Tremenda color! ¡Ay, comadre, comadre! ¡Mirma, defiéndeme, carajo! ¡Que vieron la colaza! ¡Cállate! ¡Estúpida! ¿Por qué te prestaré mi fondo? ¡Te queda mejor, eh! A ver, mamita, no te metas con nosotras porque a nosotros la vamos a destruir a ti y a tu amiguita, por si acaso ¡Ah! ¡Cale a Chuchu sin flau! ¡Cale! ¡Chucha! ¡Chucha tengo yo! ¡Tú no quieres el chuchu! ¡Tú tienes la panza! ¡Ay, mírame! Solamente lo voy a decir... ¿Quiénes son ustedes? Estamos acá con nuestros novios ¡Mira, mamita! ¡Es mi marido y no lo estés tocando! ¡Es también mi marido mío! ¿Qué es tu marido? ¡Claro! Espérate, espérate, espérate Creo que se me hacen conocidos A ver... ¡Ay, ay! ¡Desgraciado! ¡Sí! ¡Ellos son el elenco del gafo! ¡Un aplauso! ¡No, mamita! ¡No, mamita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, cojuda! ¡Ya! ¡No, no! ¡Mucho chongo ya! ¡Ay! ¡Bienvenido de verdad al elenco del gafo! ¡De verdad! ¡Muy contento de que estén acá! ¡Más bien! ¡La gente para que se los conozca! ¡Sus redes sociales! ¡Chicos! ¿Cómo lo podemos ubicar para contratarlos? ¡Yes! ¡Seguirlos! ¡Sus redes sociales, por favor! ¡Claro! ¡Con mucho gusto! ¡Ay, Diosito! ¡Medio raro los hombres de aquí hoy! ¡Ya! ¡Soy mujer, oye! ¡Ya! ¡Soy mujer con tremendo pin... ¡Ay! ¡Es mi serena! ¡Es mi serena! ¡Ay, su serena! ¡Parece... parece... 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 ¡Parece del burro viejo de mi tío Germán! ¡Ay, maldita! ¡Ay, cualito! ¡Nos pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook, como Elgafo! ¡Ahí está todo! ¡Elgafo! ¡Ahí! ¡En todas las redes sociales! ¡Números para contrato, para que lo puedan ubicar, chicos! ¡El número es 930-62-14-39! ¡Yes! Este... Chino, ¿qué haces ahí arriba? ¡Acá, velando al difunto! ¡Ay, Dios mío! ¡Chica, perdón! ¡Oye! ¿Por qué te has muerto? ¡Justo que estabas vivo, te mueres! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya! ¡Pone su corvállate! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Cuidado con el azul trelo! ¡Yes! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Sabes qué? ¡Me dicen que anda comiendo un almuda de maní! ¡Ojalá, pues, corazón, que te crezca tu pipí! ¡Chicos! ¡Eso fue mara para él! ¡Para ti también, porque no se te nota! ¡Ah! ¡No tenemos! ¡Eh! ¡Así, mamita, a ver, te lo voy a enseñar! ¡Ah! ¡Ay, es fría! ¡Eh! ¡Ya, estúpida! ¡Chicas, mami, chicos! ¿Y qué hacen aquí en Lima? ¿Presentaciones? ¿Dónde se van a presentar? ¡Cuéntenos! ¡No hay presentaciones todavía! ¡Por favor, contrátenlo! ¡Ya, ya! ¡Joye! Nos han dicho, vamos a conocer a los tijolitos, no sé cuál es el tijolito. ¡Ay! ¡Ese, padre! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué gorda azul no tiene el tamaño el tijolito! ¡Ah! ¡Es igual que del Cristian Dominguez! Dicen, ¿no fue? ¡Así, chiquitito! ¡No! ¡Ni creas! ¡Uy! ¡Ha dejado a varias mujeres en UCI! ¡Ese tijolito es bravo! ¡Ese tijolito es bravo! ¡Ese es el peso de la panza! ¡No! ¡Novia de tijolito! ¡Contrato! ¡Porque la dejas mal! ¡Malas de ellas! ¡Este, elenco de los gafos! ¡El muerto quiere hablar! ¡Habla, muerto! ¡Date la vuelta y verás cómo habla! ¡Ah! ¡Ese te quedó de confianza! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ay, ya! ¿Sabes qué, comadre? ¡Dime, comadre! ¡Ven acá para acá! ¡Ven, ven! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¿Dónde te llevas a mi esposo? ¡Esposo, esposo! ¡Fuera de ahí! ¡Ya lo llevo a mi marido! ¡Búscate otro! ¡Con esas caras feísimas igual de la burra de mi tío Germán! ¡Nadie me va a hacer caso! ¡Parece una mosca! ¡Mosca! ¡Te juro que te tendré presente! ¡Ay, qué lindo! ¡De verdad mi paisa soy! ¡Ja, ja, ja! ¡Me había enamorado del difunto! ¡Sí, sí, sí! ¡Te tendré siempre presente mis pensamientos! ¡Bueno! ¡Oye! ¡Ay, qué ricos labios tiene ese chico! ¡Ay, tú lo avanzaste en una, prima! ¡Para que vea que yo marco territorio! ¡Fuera cochina! ¡Cochina cochina eres tú que paras tragando basura! ¡Sigues, sigues, sigues! ¡Oye! ¡A mí nos vas a empujar estúpida porque ya! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Te voy a meter uno! ¡Ay! ¡Méteme! ¡Mete! 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 ¡Aaah! ¡Oye! ¡Babosa! ¿Qué te pasa a ti? ¡Adi! ¡Se me duele la huevada! ¡Se me duele! ¡Ah! ¡No te metas, coño! ¡No te metes! ¡Ya, cuidado! ¡Soy tu mayora! ¡Vas a ver a la salida! ¡Ay! ¡Eso, ñoño, qué cosa! ¡Ya! ¡No te metes! 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 ¡Me miro! ¡No te metes! ¡No te metes! ¿Cómo estás mi Rey? ¡Agame papi! Tranquilo! Por lo que veo, estás bien achorado ¡Yes! Con tus zapatillas! ¡Ultralong! ¿Ya te diste cuenta? ¡Uy! ¡Oh! ¡Me he cobrado las tabernas! Mira! ¡Elegante mira! yo también uso ultralon causa estamos igual entonces sabes que causa pero la firme que sabes porque te he llamado no tengo para comer no tengo para la bajada y como yo se que tu manejas tu moneda causa a que palo te arrimas si me acabo de gastar toda la plata en las ultralon esta carisimo escuchame pero escuchame vamos a meter uno a bajarme no hay dinero pero hay ingenio sabiduría conocimiento somos inteligentes o no altitud somos fighters de causa somos alaraco o yo soy malo como seré de malo que chateo una mosca le quite la sala y lo hice a caminar nada mas no 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 esta bien esta bien esa cocagancha me caia mal te lo juro pedimos o no pedimos hey guapita prima mira mira que guapo que rico uy estos hombres a mi negocio que dije yo sabia que con tu cacharro le ibamos a hacer chola es el que esta encima de la silla por la hueva me han dicho que nada no puede tener hijos por la hueva esa no si si ha escuchado una volada del sol dile que eres padrastro hermano y el de camisita turquesa no sabes dicen que es así cuello de jirafa con torticulis pero se nos va se esta poniendo suero se nos va ya esta en jugos no creo no creo hay que aprovechar tu caramelo compadre nada mas porque la firma es la unica que paga es la chinita la de vestido claro porque su frio barte y nada la de leitecitos es todo esa de leitecito ella si me cae bien ah utiliza hey hey estrapea tu peinadito por lo cual no estas cortado asi como enfermito es el look el look 2025 5 ya ya escucha bebe es su gatito mira esta hinchado su gatito 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 es el que debes ir a ver mierda lo abandonaste ya caiste con duelo me esta mirando me esta mirando el hilo lo bujuda ya cayo ya cayo mal sin plata comemos hoy dia ahora vos eres chacalata mi rey oño chacalata que es eso hey bebe que tal ya que nadie consume todo bien me voy a acercar envidiosa ay oye que facco chica hey reina que tal guapita sale ahi hola corazón como esta hola hola yo pense que era por ti yo pense que era por ti no bebe es por ti a ti te doy de comer de lo sea lo que te pidas te preparo alistando molosa esta orca ensudao cual orca cual orca cual orca oye no pegue santa que me esta diciendo orca y tu no me defiendes cojuda orca no es orca ya es ballena la prima de la orca guapa mandosa mandosa que sean tres estupida que me descontrole que te de f*** cojuda atrevete que cerca eres ahi no te duele con ch*** ay 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 mi amor no te de f*** ya soy una mujer comprometida mi amor siéntese me esta pulseando esta es un pulse de mi oye siéntese ya si se van a atender oye ya si yo la voy yo la voy a atender yo la voy a atender yo la voy a atender pero no me toques sale De como se pelea por el estu... Ay, ay, déjame que me diga a este rotoplas, anda a pelear aquí lo que me ha metido en la guitarra ¿Ya ves? Sal de acá, ya, por favor, ya ¡Sal de acá, estúpida! ¡Me ha robado la narra! ¡Fiel! ¡Estás huev... ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡A mi primo no es tan rojo! ¡No, no, no! ¡A mi... ¡A mi primo hace! ¡No, no, no! ¡Cuidado, cul... Ya, 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 disculpa, me disculpa Bebé, ¿qué te vas a servir? ¡Cuidado, cul... ¡Me defienda! Moda 2026, bebé, amigo ¿Se puede sentar, por favor? Eh, lo que pasa, señorita, que no quisiera abusar de la confianza que usted me está... ¡Ah, sí, dígame! Vale... ¡Ya, no, no, chita, no, chita! ¿Ya no, chita? ¡No, ya, vi, ya! ¿Me puede tener un... un cafecito con un pan para acompañar? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, chiquita, no quiero abusar de la confianza! Señor, esto es cevichería donde le pudo yo regalar para que usted disfrute un chilcano, una parihuela, no sé, un ceviche, o conchas negras, cabrón Causa, ven pa'ca, ven pa'ca Oye, oye, prima, ¿cómo vas a estar regalando? Oye, ven pa'ca, y todo eso es gratis, Causa ¿Qué te dije? Todo eso es gratis, la chinita es todo, man, hoy día esto es una chivita, carajo ¡Chinita, un ratito, un ratito voy a hablar con mis primas, prima, ven! Esa gordita no le pones a la lonca, ven, estúpida Oye, ¿cómo le vas a dar comida gratis? ¿Qué te pasa? No tienes... ¡Piensa, cojuda! ¿Cómo le vas a dar comida? Ni siquiera es de nosotros en la tienda, suave ¡Chinita, quiebra, cojuda, el jefe! ¿Tú qué te metes, estúpida? Déjame conseguir el amor, yo lo quiero al de turquesa Oye, carajo, no van a pagar, ¿cómo le vas a invitar la comida? No me interesa Yo quiero ser así, quiero ser feliz con ese hombre Presiente que voy a ser feliz con él ¡Costa, yo no sé, tú vas a pagar, cojuda, a mí no me van a descontar nada! ¿Ah, revisando? ¿Tú crees que seré feliz con él? No Con el de turquesa Con él, mira, yo solamente te voy a decir que vas a hacerle 145 ¿Ah, sí? No importa, quiero, güey Vamos, ya Bueno, yo no sé, es tu problema, yo no voy a hacer ni nada Ya, yo los atiendo Yo lo voy a llamar a mí, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿No sabes que era uno? Ya, le voy a decir que era ¿Tiene tú uno o qué? ¿Vamos a qué? ¡Oh, my God! ¡Ay! 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 ¡Cada, basura! ¡Ah! ¡No fue nada, bebé! ¡Ay! ¡Oye, a mí no te... ¡Oye, babosa! ¡A él no lo vas a tocar! ¡Ya! ¡A él no lo vas a tocar! 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 ¡Oye! ¡Yo he visto que están aplaudiendo! ¡No lo toques! ¡Esconte! ¡Yo voy a llamar al jefe! ¡Yo no soy de acuerdo! ¡Yo no soy de acuerdo! ¡Yo déjameme perdiendo! ¡No! ¡No soy metiche! ¡Yaki-chan! ¡Escúchame mi reina! ¡Mi amor! ¡Por sí soy Yaki-chan! ¡Lo que tú quieras! ¡Un arrocito con marisco! ¡Un sudadito! ¡Una concha negra! ¡Ya, mi amor! ¡La concha pelada o sin pelar? ¡Peladita! ¡Peladita! ¡Por favor! ¡Potite! ¡Ay! ¡Perdón! ¡No! ¡Está mirando! ¡No! ¡Me he mirado a él! ¡No! ¡No! ¡No seas toca prima! ¡Se está mirando! ¡Confianzudo! ¡No mires estúpido! ¡Se ha fijado en tía! ¡Ya! ¡Ya sabes! ¡No! ¡Te he dicho que no! ¡Oye! ¡Déjame dar! ¡Dajo! ¡Muchachos! ¡Ya escuché su plan! ¡No! ¡No! ¡Mi prima está que se achora! ¿Pueden ayudarme con ella, por favor? ¡Claro! ¡Amiga! ¡Ven para tomarme una fotito contigo! ¿De verdad? ¡Si! Lo que pasa es que te quiero para mis redes sociales! ¡Si! ¡Ven! ¿De verdad prima? ¡Si! ¡Me etiquetar ahí al parque de la leyenda! ¿De verdad corazón? ¡Claro! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí es esa! ¡Tú mueres! ¡No pensaba! ¡Mira acá! ¡Pero bonita! ¡A ver así! ¡Acá! ¡Conmigo eh! ¡Conmigo eh! ¡Conmigo eh! ¿Tienes tu amigo? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Acá! ¡Acá! ¿Qué te pasa estúpido? ¡Au! ¡Despacio! ¡Mierda! ¡Quema! ¡Au! ¡Rápido! ¡Mira cómo me amarran! ¡Au! ¡Mierda! 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 ¡Pero porqué me amarran! ¡Au! ¡Mierda! ¡Mierda! Pero cuido, me ahogan, de verdad. Ya, por favor. Prima, ayúdame. Esta soga la hemos probado con chalcalata. Daba como cinco vueltas contigo. No, no. Ay, prima, ¿qué? No vas a hacer nada. Ah, despacio. Mi amor, ya te ayudamos. Me dolió. Toma la cachetana. Ay, va a faltar tres sketch, acuérdate. Prima, ayúdame. Mira lo que te traigo. Ay, esto para que no abres. Si puede, la cojuda, ya has ido. Prima, por favor. No te mudas mucho. Ya está parado. Ya está. ¿Qué quieres? Dígame, ¿qué quieres? Madre. ¿Qué quieres, señor? Dígame. Todo mi amor. Mi ceviche. Mi ceviche. Mi arroz con mariscos. Eres una cojuda prima. Eres una cojuda prima. Cállate tú, estúpida. A ver, a ver. Ceviche. Arroz con mariscos. Ya. ¿Tu ceviche viene así, en boteínas? Mira de una noche, así. Esa es la nueva presentación. Dice témpera. ¿Ah? Más témpera. Acrítico. Es un experimento que estamos haciendo pescado con témpera, ¿ya? Así que agarra. Es jugoso. ¿Qué? ¿Y con goma? Esto viene dentro de pescado para los útiles de los bebés. Ahí está. El ajincito sí me lo voy a llevar. Sí, llévatelo. Prima, piensa. Yo me voy a dar un premio por regalarte todo lo que te he dado. Mira, por todo lo que me acabas de dar. Ya. Mi vida, déjame decirte que te voy a dar un premio, mi amor. Un premio, la goza. Yo no sé nada. ¿Cómo es que yo no estoy haciendo nada? Mira, mi amor. Mi premio. Tengo un departamento en el cual voy a esperarte para hacer cositas ricas, mi amor. Lo que quieras, mi amor. Salvo el tigre, zapito, todos los animales te voy a hacer ahí. Ey, yo no voy a estar. No voy a estar. Amigo, te cocino. Escúchame, mi amor. Acá te dejo mi número. Te espero en mi casa. Ya, mi amor. Ya, mi amor, cualquier cosita me escribes a mí. Yo mismo soy contigo, bebé. Vas a babiar, mi amor. Bien, bien. Ahí en casa. Amigo, ¿no me quieren llevar a mí también? Claro que sí, mi amor. Para el horno, pues. Así que, mi amor, espero tu llamada, bebé. Te llamo, mi amor. Llámame, mi amor. Ahorita te llamo. Ahorita no me fondeas. Ya, mi amor. Prima, fácil. Se ha ido fácil la china. Eres una cojuda. Ya me dio gripe porque estoy botando moco. Eres una cojuda, prima. Cállate, tú, estúpida. ¿Qué sabes? Grátis, así me se me ha dado a tu prima, cojuda. Cállate, tú, que sabes de amor. Por eso Barney te dejó. Lita desgraciada. Acá te quedes sola siempre. Voy a llamarlo. Barney, te amo. Ahora, ahora sí me enamoré. Cojuda. ¿Qué? Prima, ¿qué? Porque hay seis números nada más. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Te agarraron de cojuda, pues. Te agarraron de cojuda. Suéltame. Suéltame, suéltame. Prima. Te dije, cojuda. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Ahora, pues. Me voy a contar todo. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sal. Ya, ya, cálmate. Ya, cálmate. Espere, espere. ¿Qué pasó acá? Explíqueme. Explíqueme. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la situación? ¿Cómo es? Señora, escúchame. No. Yo le voy a explicar todo lo que ha pasado aquí. Ya. Ya, toca a esta estúpida. Lo que pasa que... No, 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 no. Ustedes no están trabajando. Ustedes me han... Escúchame. Yo le voy a explicar bien. Lo que pasa que vinieron dos tipos. Ya. Y esta estúpida quería regalar toda. Toda la comida regaló. ¿El ceviche? ¿El ceviche? El arroz con... Oh, my God. El arroz con marisco. La fuente de sudado todo. Y yo de cólera la amarré a esta estúpida. Oye, oye, estúpida. Oye, eres una... ¡Eres una mentira! ¡Eres una mentira ya! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya, listo! ¡Esta le regaló comida a unos choros delincuentes! ¡Me amarró! Tranquilo, tranquilo. Escúchame, escúchame, escúchame. Tranquilo. Está bien. Ya, vamos a ver. ¿Dónde está la ganancia para poderle pagar? Ahora, pues. Dale, pues. Tú todo invitaste a la comida. Ahora, pues, cojuda. Mira, acá hay un numerito que dejaron para que usted pueda llamar para que paguen por yape. ¿Es imposible esto? Yo no sé. ¿Qué? ¿Así me paga la confianza el que le deposito? ¿Dónde está la plata? ¡Esta estúpida! ¡Esta estúpida! ¡Ese maldita por mi cosa de esa! ¿Dónde está la culpa? ¡Escúchame, escúchame! ¡Escúchame, jefe! ¡Ella tiene la culpa! ¡A ver, pero han... ¡Han rayado con negocio! ¡Ella le ha dado hasta delivery! ¡Le ha dado... ¡Viva! ¡Por qué ojos! ¡A qué hora dentro! ¡Ella tiene la culpa! ¡Ella regaló toda la comida! ¡Ella! ¡Escúchame, ven! ¡A qué hora van entre esos cojudos el mate! ¡Jefe, yo no tengo la culpa! Nuevamente le digo, ¡Ella me amarró y limitó toda la culpa! ¡Que sin números! ¡Nomás te dio seis números! ¡Sí, seis números! ¿Y qué es esto? ¡Y dijo que llame urgente! ¡Oh, Dios! ¡Le abrecieron! ¡Le dijeron todo! ¡Y sabes qué? ¡Lo peor que se fueron al segundo piso pensando que ya acabó! ¡Sí! 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 ¡A qué hora, a qué hora! ¿Cómo vamos para encerrar el negocio? ¡Con esta soga yo la amarré porque estaba regalando todo! ¡Se fueron al segundo piso coca y les ayudo a llamar! ¡Ya! ¡Sí! ¡Con los seis números que levantaron! ¡Pas impáciles! ¡Ay, qué es esto! ¡Qué pasa, Dios mío! ¡Qué pasa! ¡Qué tipo así fue! ¡Escúchame! ¡Lo que pasa! ¡Me mudo, chinita! ¿Quiénes son estos? ¡Escúchame! Estaba esperando tu llamada, no llega. ¡Ellos son los delincuentes! ¡Los chormes! ¡Los chormes! ¡Los chormes! ¡Los chormes! ¡Que dieron la comida! ¡Eeeeh! ¡Los chormes! ¡Dejame hablar a mí! Chita, no tengas un poquito de cancha porque no me han puesto cancha, ¿no? O sea, o sea, lo que está bien, ¿repad? Ellos son, ellos son... Con las puras medias de sus... ¡Baja! Con las puras medias de sus, subieron al segundo piso, ¿no? Estafadores ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Tama cancha, monstruo Gracias, mi amor Oye, cómo juegue sigue estándole Me paga el negocio Me paga el negocio Me paga este negocio ¿Usted es el dueño? Yo soy el dueño ¡Se arma la policía! ¡Se arma la policía! ¡Oye, oye, oye! La idea fue él ¡Eh! La idea fue él Yo me retiro Espera, espera, espera Espera, espera, espera No, 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 espera, espera Tú me pagas No, espera Espera, espera No, faltó, faltó servilleta Miriam Servilleta Y sabes que es lo que quería ¿Qué querías? Un Un Ceviche No ves que he subido Ya me olvide Quería saborear Este es el que quería saborear Vamos a saborear El que te apetece comer un ceviche de repirralla Si si me apetece Me apetece Me apetece comer Este programa Fue auspiciado por Zapatillas Ultralon Imparables como tú Dale a chuchu sin flau Chucha tengo yo Tú no tienes el chuchu Tú tienes la panza Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Hola que tal Te saludo a tu amigo Jeffercito Y los invito a suscribirse al canal de la casa de la comida Y por acá Más videos ¡Gracias!